Hola chicos, aquí estamos, vamos a terminar el entreno que habíamos empezado de tríceps, vamos a terminarlo para acabar de reventar, de machacar esos tríceps, vale, estos van a salir hoy con los brazos, vamos, llenitos, llenitos, vamos, venga, hasta ahora, tiro un pole a tríceps, vale, triple descendente, a por todas, ira, vamos allá, va, vamos, una, dos, aprieta, localízale, ahí, tres, aprieta esos tríceps, vamos, cuatro, bien, cinco, vamos, apúrale, apúrale, aprieta, 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 vale, seis, bajamos, venga, seguimos, seis más, una, vamos, ira, vamos, dos, buena, sí señor, vamos, tres, sigue, 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 vamos, cuatro, aprieta, cinco, aguanta, vamos, la última, tírale, tírale, y aguántale, fuerte, seis, perfecto, vamos allá, vamos, venga, seis buenas, las últimas, las buenas, las que te ponen fuerte, vamos, venga, ira, aprieta, clávale, localiza, vamos, vamos, venga, vamos a tope, ira, aprieta, vamos, aprieta, aguanta, ahí, venga, tira, aguántale, 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 bien, perfecto, esto me encanta, Angelito, vamos, descanso, venga, vamos ahí, vamos Ángel, venga, una, sí señor, vamos, dos, dos, muy buena, vamos allá, tres, cuatro, apriétale, Ángel, cinco, vamos, la última, apriétamela, aguántale, aguántale, aprieta, 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 vale, y seis, aguántale un poquito, sí señor, abajo, vale, sigue, una, vamos, dos, buena, Ángel, vamos, 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 tres, bien, bien, cuatro, venga, cinco, que esto se está hinchando, vamos, y seis, sí señor, venga, Ángel, estas son las seis que te vuelven fuerte, vamos, venga, apriétale, una, sí señor, vamos, dos, buena, vamos allá, tres, venga, cuatro, las dos buenas, aprieta, aguántame, aguántame, vamos, lento, 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 y la última, clávale, Ángel, clávale, aguántame ahí, vale, la negativa, aguántala, 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 ahí, perfecto, tío, buena, muy buena, sí señor, cuatro series como esta vamos a hacerle, Ángelito, venga, vamos allá, venga, cógele ahí, venga, tres francés, triple descendente, vamos, Ángel, vamos, 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 venga, arriba, una, sí señor, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, siete, vamos, y ocho, aguántame, vale, fuera, vamos, seguimos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, clávame los tríceps arriba, vamos, fuera, vamos, una, dos, clávame arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no paras, no paras, nueve, vamos, 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 hasta que no puedas mover la barra, te la muevo yo, vamos, 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 vale, fuera, Ángel, fuera, mía, fuera, bien, eso es, ok, tira, vamos, venga, cógele, igual, triple descendente, vamos, venga, tira, venga, una, sí señor, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, y ocho, ahí, vamos allá, vamos, una, dos, siente los tríceps, vamos, tres, apriétale, cuatro, un poquito más arriba, cinco, seis, siete, vamos, y ocho, aguántale arriba, vamos, estas son las buenas, vamos, una, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, apriétale, seis, siete, ocho, no paras, no paras, vamos, 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 hasta que no puedas mover la barra, ira, vamos, quémalo, 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 vamos, arriba, sí señor, sí señor, otra más, otra más, vale, fuera, mía, muy buena, ira, bien, señores, ira, muy buen entreno, chicos, esto ha sido todo, hemos trabajado tríceps y ya lo hemos machacado a tope, nos vemos en el siguiente machaqueo, hasta luego. ¡Gracias!